Buenos días, mi nombre es Deyanira Manzano Ortiz, vengo de la técnica secundaria, técnica número 29 y vamos a dar inicio a nuestro viernes de charlas pedagógicas. Nos acompañan de la subdirección académica, el profesor Margarito Felipe Cruz, gracias por los que nos están viendo. De la coordinación Zona 3 Oriente de Operación y Gestión, la señorita Paola Irineo, buenos días. De la escuela secundaria técnica número 29, la profesora Sandra Arlet Ríosoria, buenos días. Bueno, en este día nuestro tema va a ser orientación y tutoría, para ello pues vamos a dar inicio con una inquietud que yo creo que en la mayoría de las escuelas, los orientadores y tutores tienen esta incertidumbre y para ello el profesor Margarito nos va a hacer la aclaración si orientación y tutoría es asignatura, materia, ¿qué nos comenta? Sí, gracias. Como bien menciona la maestra, orientación y tutoría es un espacio curricular, no es una asignatura. Tiene la finalidad este espacio curricular de atender y de acompañar a los alumnos, a los alumnos que están en nuestras escuelas secundarias técnicas. de ahí que para este espacio curricular no exista un programa, existen unos lineamientos que se llaman lineamientos para la atención y formación de los adolescentes. Ese es el documento que los tutores tendrán que observar, tendrán que comprender para poder desarrollar este espacio curricular de orientación y tutoría. Entonces, de ahí que no es una asignatura, es un espacio curricular. Hay cuatro ámbitos que son muy importantes, ¿estos en qué consiste el profesor? Sí, el espacio curricular de orientación y tutoría y en sus lineamientos están descritos estos cuatro ámbitos. Cuatro ámbitos que nosotros como tutores debemos enfatizar y debemos comprender para que al momento en que estemos diseñando, en que estemos instrumentando las actividades, podamos llevarlos a la práctica. Si bien la asignatura, perdón, si bien una asignatura tiene un programa en específico, nosotros como tutores, nuestro documento son los lineamientos. Y estos lineamientos describen los cuatro ámbitos. ¿Cuál es uno de los ámbitos? Yo creo que muchos de ustedes ya los han revisado, ya les han dado una, ya se han acercado a ellos. El primer ámbito corresponde a la inserción de los alumnos a la escuela secundaria. El segundo corresponde al seguimiento académico de los alumnos. El tercer ámbito se refiere a la convivencia en el aula y en la escuela de los alumnos. Y el cuarto ámbito se refiere a la orientación académica y para la vida. Vamos a hacer una muy breve descripción de cada uno de estos ámbitos, ya que ellos se explican de manera puntual en el documento que anteriormente les mencioné. El primer ámbito de inserción de los alumnos a la escuela secundaria. Principalmente este ámbito se refiere a cómo nosotros generamos estrategias para poder acercar a los alumnos a un nivel diferente, a un ámbito diferente, a un ambiente diferente de escuela. Recordemos que nuestros alumnos de primer grado vienen con características muy específicas en el nivel de primaria, en donde cuentan con un solo maestro, en donde ese maestro trabaja las diferentes asignaturas. En cambio en secundaria se va a encontrar con diferentes docentes, con diferentes asignaturas, con una nueva forma de trabajo, con una nueva organización escolar. Entonces los alumnos sufren ese choque, digamos, para poder adaptarse. Y nuestro papel es ese, como tutores, ¿cómo le hacemos para que estos alumnos se identifiquen con la escuela secundaria? Para que estos alumnos quieran a la escuela en donde ahora van a estar. Entonces nuestro papel como tutores es acercarlos. Sin embargo, este ámbito de la inserción de los alumnos a la escuela secundaria, no únicamente está para los alumnos de primer grado, que si bien es donde se le da énfasis, pero ¿qué pasa con los alumnos que tenemos de segundo y tercero? De segundo y tercero también, cuando cambian de grado, se encuentran con diferentes asignaturas, con diferentes docentes, con otras formas de trabajo, ¿sí? A diario están confrontándose con nuevos conocimientos, con nueva información. Entonces también como tutores podemos manejar este ámbito en esos grados. El segundo ámbito que es el de seguimiento académico, pues también es relevante. ¿Por qué? Porque allí como tutores tenemos que indagar cuáles son esas problemáticas que tienen nuestros alumnos y que están deteniendo su proceso de aprendizaje. ¿Qué problemáticas tienen en sus asignaturas? ¿Qué problemáticas tienen en la relación que establecen con los diversos docentes? ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿De qué forma? ¿De cuáles son esas estrategias? Entonces ahí como tutores tenemos que indagar, tenemos que investigar esas y compartir con nuestros alumnos esas opciones. El tercer ámbito, y yo creo que es uno también de los más importantes, es el de la convivencia en el aula y en la escuela. Como ustedes saben, cuando nosotros nos encontramos, cuando interactuamos con las demás personas, yo digo que un ambiente importante es la convivencia. Cuando no hay respeto, cuando no hay tolerancia, cuando no hay intercambio, cuando no se presenta una opción de convivir con los otros, es cuando existen obstáculos y con mayor razón en nuestros alumnos. Cuando la convivencia en un grupo no es la que deseamos, cuando los ambientes de aprendizaje no son los que queremos, el aprendizaje no se va a dar, los problemas en el aula y en la escuela se van a generalizar. Entonces de allí vienen, pues de allí derivan también todos esos llamados problemas que ahorita pues tenemos de moda, el problema del bullying y todo eso. ¿Por qué? Porque hemos descuidado ese ámbito de la convivencia, porque hemos descuidado esa interacción entre los alumnos. Y entonces como tutores nos tenemos que trabajar para ver cómo asesoramos, cómo orientamos a nuestro grupo para superar este aspecto. Y por último, el cuarto ámbito, que es el referente a la orientación académica y para la vida. Clave. ¿Clave por qué? Porque aquí es cuando nosotros ubicamos a los alumnos en dos ámbitos. Primero, para que los alumnos tengan opciones, tengan una claridad de un proyecto de vida. ¿Qué va a suceder cuando salgan de la secundaria? ¿Qué instituciones a qué se van a dedicar? ¿Cuál es la razón de ser de su existencia? ¿Cuántos de nosotros cuando estuvimos como adolescentes no tuvimos esa orientación? Y no tuvimos claro un proyecto de vida y no sabemos elegir y muchas veces cuando no sabemos elegir, no sabemos decidir sobre lo que hacemos. Entonces por eso es tan importante este ámbito en donde los alumnos ubiquen, en donde los alumnos clarifiquen su estancia en la educación secundaria. Entonces este cuarto ámbito enfatiza mucho en los alumnos que ya van también de salida, cómo apoyamos a estos alumnos que van a otros niveles educativos. Profesor Margarito, quiero preguntarle y con referencia a los demás tutores, sobre todo de tercer año, ¿cuál es la relevancia entre el cuarto ámbito y el examen de Comipems? Yo creo que es clave esta pregunta que plantea la maestra, porque como tutores aquí tenemos un papel relevante para estos alumnos que ya van a egresar, para estos alumnos que ya se van a otro nivel educativo. Entonces aquí los alumnos presentan muchas dudas, presentan muchas inquietudes, presentan muchas deficiencias en torno a ese conocimiento. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo es el examen que voy a presentar? ¿Qué características tiene? ¿Qué instituciones existen? Aquí como tutores debemos ser sensibles a esas necesidades de los alumnos e indagar, e investigar y participar con los alumnos, compartir con ellos esa información. Cuando no lo hacemos, cuando no hacemos este trabajo, los alumnos salen con esas mismas dudas. Entonces simplemente este espacio como tutores, este espacio como tutores los debemos aprovechar para orientar a nuestros alumnos, que no sean uno más de los que salen y no encuentran opciones de cómo mejorar su vida. Entonces de allí la importancia de que como tutores nos permite apoyar a estos alumnos que van al tercer grado, al primer grado del nivel medio superior. Pues muchas gracias y bueno pues vamos a pasar de lo teórico a la práctica y para ello la profesora Sandra ha realizado un diagnóstico con su grupo de tutoría de primer año. ¿Qué nos puede comentar profesora, por favor? Imparto la asignatura de Ciencias 1. Observé que los alumnos en el bloque de trastornos alimenticios, ellos mostraban mucho interés por su físico y lo que pensaban sus pares de ellos de su físico. Entonces me di a la tarea de realizar una serie de encuestas que consistía en 10 afirmaciones, en la que los alumnos tenían que responder verdadero y falso según sea el caso. Estos tenían una puntuación de 2 o 1, dependiendo la pregunta. Posteriormente los alumnos tenían que hacer la sumatoria de la encuesta y el rango obtenido lo manejamos en tres niveles, una baja autoestima, una autoestima normal y una autoestima alta. Al revisar las encuestas de mis alumnos me percaté que en específico en la pregunta número 7, en la que los alumnos se planteaba que si estaban ellos a gusto con su físico, la mayoría de los alumnos presentaron cierta inconformidad, en la que los alumnos decían que les importaba mucho el cómo se ven y cómo los ven las personas que lo rodean. Posteriormente me di a la tarea de desarrollar actividades para fomentar la autoestima de mis alumnos. Lo que hice, les pedí que realizaran unos carteles en los que ellos se dibujaran y detectaran cuáles, e identificaran cuáles eran los rasgos que les gustaban y cuáles los rasgos que no les gustaban de su persona. En los rasgos que ellos podían cambiar, les dije que bueno, que se dieran a la tarea de poder realizar actividades para cambiar esos aspectos y en los que no, bueno, que aprenderan a quererse. Algunos de los chicos me decían, bueno maestro, es que yo soy muy alto a comparación de mis compañeros. Les decía, bueno, es que a lo mejor tu crecimiento se ha desarrollado más que el de tus compañeros, pero sácale provecho a esa altura. Yo les decía, bueno, intégrate a un grupo de básquetbol en el que esa altura sería favorable para ti. Señorita Paola, ¿Qué nos puedes comentar con respecto al diagnóstico, el resultado que arrojaron todas las encuestas que realizó la profesora Sandra? Se hizo la encuesta de 10 preguntas al grupo Primero E. En las encuestas arroja que el 32% llegó en un punto de 18 a 19 puntuaje. Y en una pregunta particular, que fue la 7, que decían que si estaban a gusto con su físico y el 81% arrojó que no y el 19% que sí. Esto refleja la baja autoestima, bueno, la baja autoestima hacia su físico porque no están contentos. Bueno, y pues vamos a pasar a ver un video donde la maestra está interactuando con su grupo de primer año. Es muy importante que los tutores tengan una muy buena relación con sus alumnos porque eso les va a dar confianza y ellos se van a sentir bien, van a poder tener esa relación que debe de ser maestro-alumno, alumno-maestro, para que puedan disipar todas las inquietudes que ellos tienen. Maestra, por favor, vamos a que nos puedas comentar acerca de este video en aula. Ok, en el primer video observamos cómo los chicos están contestando la encuesta. En algunas ciertas afirmaciones los chicos mostraban ciertas inquietudes y dudas respecto a la pregunta. Lo que hice con los chicos fue realizar específicamente acercarme a ellos y resolver esas dudas que tenían. En este caso, la relación que llevo con el grupo es muy buena. Normalmente los alumnos se acercan para mostrarme dificultades que están presentando con algunas otras asignaturas y tratar casos específicos, acercarnos a los maestros y tratar esos casos específicos. O la cosa contraria, que soy tan claquita, que a lo mejor me cuesta la hora de usar ropa y me cuesta trabajo en encontrarme. Y viceversa, que según bien de mí, ya sea porque sea claquita o porque viceversa, será de confección robusta. Eso sería un complejo, ¿ok? O cualquier otra cosa, que tenga la letra fea, eso sería un complejo. O viceversa, pueden no tener complejos. A lo mejor dicen, soy de confección robusta, pero no importa. No importa. Me siento bien así, vamos a otro. ¡Unole, soy de confección! No importa. ustedes saben la razón, o sea, que ustedes comen saben todo, y que así es todo lo que es positivo, a la menor de cosas y demás, que nos pueden ver más conocimiento, porque también tenemos a mil militares, habrá penas que no tienen conocimiento necesario, ahí usted pregunta, si es para ver eso, si es falso, depende de la situación que cada uno de ustedes viva, empiezan a conectar sus funcionales, por favor, acuérdense, rellenar y él lo cambió a los funcionales, dígame luego, tengo una duda con la pregunta, ok, lo escucho, y si hay preguntas o indagas, no que la gente prefiere decir, ok, que se le importa lo que las personas piensen de usted, a eso se refiere la pregunta, si usted pregunta a las mismas, o sea, por ejemplo, usted le pregunta a su compañero, ¿crees que yo hice correctamente desde abajo? Eso también refleja su autoestima, porque si usted considera que su trabajo está adecuado, no necesariamente tiene que preguntarle a los demás si cumple con los requerimientos, que no puede volver, no, señorita__. ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! Maestra Sandra, ¿usted considera importante la relación de la autoestima y la comunicación que tienen los chicos con usted? Es un factor muy relevante porque la autoestima contribuye a la adaptación escolar y emocional de los alumnos, la autoestima, los chicos están en el periodo de la secundaria, es un periodo de estabilización de esta autoestima, entonces a los alumnos les afecta mucho todo lo que pasa en su entorno y todo lo que se relacione a ellos en cuanto a esto, por eso fue la decisión de realizar una encuesta para ver los niveles de autoestima y promover en los chicos que la autoestima fuera baja, promover esa autoestima. Y profesor Margarito, ¿qué nos puede comentar? De estos cuatro ámbitos, ¿considera usted que con todo el trabajo que realizó la profesora sí se aplicaron, se llevaron a cabo, se han cumplido en aula? Sí, yo creo que este es un buen ejercicio que la maestra realiza, un ejercicio sistematizado, un ejercicio en donde ella detecta una situación específica que los alumnos están manifestando en torno a su autoestima, entonces yo creo que así los tutores debemos de seleccionar, observar cuáles son las problemáticas que nuestros alumnos están presentando y cómo están influyendo en su aprendizaje. Desde luego que van a haber otras problemáticas que no las tenemos contempladas así en una organización, en una planeación y que surgen al momento, pues también esas problemáticas que manifiestan nuestros alumnos tenemos que trabajarlas con ellos. Acuérdense, como tutores trabajamos con un grupo de alumnos, con un grupo de alumnos que estamos favoreciendo el desarrollo de su aprendizaje y un grupo de alumnos que además somos profesores de una asignatura, esto es muy importante, el tutor debe ser profesor de ese grupo de alumnos de una asignatura que está impartiendo. ¿Por qué? Porque si la finalidad es que conozcamos, es que sepamos quiénes son nuestros alumnos, entonces deben ser alumnos que nosotros tenemos trabajando con ellos. Entonces eso es muy importante, el espacio curricular se trata de recuperar el aspecto humano, se trata de recuperar, se trata de escuchar y de atender a los alumnos, porque para eso está destinado este espacio, para, para ellos, para que se expresen, para que digan, esa es la finalidad de este espacio curricular. Maestros, gracias. Bien, pues muchas gracias profesor, gracias señorita, gracias profesora. Y bueno, pues agradecemos a las escuelas que están conectadas, la 30, 42, 13, 34, 42, 51, 56, 53, 26, 96, 104, 48, 105, 100, 90. La secundaria técnica número 30 nos comenta que sería importante que hubiera cursos constantes y capacitación a cada uno de los planteles para disipar las dudas que hay. La escuela secundaria técnica número 13, este cuestionario y manejo, este cuestionario y manejo de identificación a través del dibujo pueden ser, pueden ser útiles. La técnica número 51, atrás de un alumno rebelde, inquieto, indisciplinado, etcétera, siempre hay una historia triste. Y la técnica número 56, es importante también señalarles estrategias para realizar técnicas de aprendizaje. La escuela secundaria técnica 51 nos comenta, así como existe un taller para padres, debería haber un taller extra clase de orientación y tutoría. Y pues nos felicitan también las escuelas 57, 37, 104 y la técnica 7. Nuevamente la técnica 13, el fundamento de tutoría sería el apoyar a los jóvenes para su mejor adaptación al sistema de escuela secundaria. La técnica 43, tenemos a los padres de familia viendo este interesante programa, pues muchas gracias. Y nuevamente la técnica 13, su principal trabajo es ganar la confianza de los alumnos. Y así es, los chicos, pues en nosotros ven, pues más que un docente es también la confianza, un amigo con quien ellos pueden también este contar y nosotros tenemos también que apoyar y brindarles esa confianza porque bueno, pues estamos y todos somos un equipo unido, tanto directivos, padres de familia, alumnos, todo para escuelas secundarias técnicas y para esta educación en México. Pues muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Aplausos. 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 Aplausos.